Y miren chicos, ya tenemos más de 100.000 de experiencia, pero si seguimos en esta zona de farmeo podemos ayudar hasta más de 120.000. Bueno tal gente, y como les va que estamos ya nuevamente en un videoazo, tendremos un obvazo de experiencia. Paramos a lupa y colocamos lo siguiente, 9511-7577-0032. Le damos clic aquí, seleccionar partida privada y jugar. Ok chicos, entonces una vez aquí agarramos esta lana de choque y nos vamos al medio donde tenemos que encontrar, si no me equivoco, un cartel que dice no bailar. Y pues creo que lo encontré, bueno ya he salido y aquí está justamente para mi lado izquierdo, pero ustedes pueden aparecer en distintos lugares y la cuestión es que tienen que encontrar este cartel de aquí, de no bailar. Entonces, encontramos aquí el cartel de no bailar, tenemos que hacer cualquier gesto, se activa este botón y ahora sí tenemos que esperar unos 900 segundos, que son 15 minutos. Ok chicos, entonces una vez que pasan todos estos minutos vamos a colocar el siguiente código. Primero aquí tenemos el número 4, ahí nuevamente vamos a ir por el número 4, luego el 1 y por último el 9. 4, 4, 1 y 9. Le damos aquí a confirmar y ahora sí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Agarramos este jetpack y vamos a ir a distintos lugares. Primero recomiendo que vayamos aquí justamente a la estructura del medio y como tenemos aquí la grana de choque, pues hay que utilizarlo. Entonces, el medio venimos por aquí, seguimos de frente y a la izquierda vamos a ver esta lamparita que sería el primer botón de experiencia. Nos vamos, nuevamente donde está esta casa del medio, pero tenemos que dirigirnos para acá, justamente para el lado izquierdo. Entonces, a la izquierda por aquí vemos este tejadito y encontramos pues el segundo botón de experiencia. Luego nos vamos nuevamente para el mismo lugar, pero esta vez tenemos que ingresar nuevamente y nos vamos para la izquierda. Así que a ver, subimos estas escaleras entonces, de ahí nuevamente a la izquierda donde está esta puerta y nos vamos donde está este ropero. Justamente de aquí a la izquierda encontramos pues este tercer botón de experiencia. Ahora nos vamos aquí para el lado izquierdo, para el fondo allá, en la cima. Así que a ver, para eso entonces agarramos la grana de choque y es por eso es muy importante que la utilicen, que apenas la vean pues la agarren para así utilizarlo en esta zona. Que la verdad son trayectos un poco largos. Entonces, venimos aquí, justamente está toda esta paja, nos vamos a esta esquina y encontramos el cuarto botón de experiencia. Tenemos que volver para el mismo lugar, para eso ya saben lo típico, utilizamos esta grana de choque y nos vamos para otro botón más que estaría acá, justamente en este tejado por la parte izquierda. Así que a ver, nuevamente utilizamos la grana de choque, justamente entramos por aquí y para este lado encontramos el quinto botón de secret admin. Ahora nos tenemos que ir a la derecha donde está este granero de color rojo. Así que a ver, para ello entonces, nuevamente la grana de choque y de ahí si quieren utilizamos el jetpack. Aquí vamos a encontrar ya los dos últimos botones de XP. Volvemos con la grana de choque, ingresamos por aquí y nos vamos para la derecha, justamente aquí. En este segundo piso por así decirlo, nos trapamos aquí y en esta esquina encontramos este otro botón más. Ahora sí nos vamos a por el último botón de experiencia que de paso nos va a servir para que nos mande a la zona de farmeo. ¿Y qué significa esa zona de farmeo? Pues que ahí ganaremos aún mucha más experiencia, solamente eliminando algunos bots que veamos por ahí. Entonces, una vez aquí nos vamos con el jetpack por el lado de arriba, vamos a ver si podemos ingresar por aquí. O si no, solamente a ver, subimos por acá estas escaleras y de ahí nos vamos acá, justo a este punto. Así que a ver, venimos por aquí, con cuidado, que a veces es un poquito complicado cuando me está pasando a mí. Pero no se preocupen, porque ya vamos aquí a ingresar. Entonces aquí tenemos que bailar y encontramos el botón de farmeo. Le damos entonces, agarramos este cañón viscoso y empezamos aquí a eliminar para ganar un poco más de XP. Y miren chicos, entonces solamente en menos de un minuto ya tenemos más de 100.000 de experiencias. Ya saben chicos, si quieren ganar muy buen XP solamente con todos estos botones y en esta zona de farmeo. No se olviden de seguir todos los pasos y tampoco se olviden dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, chao, 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 chao.